Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es del signo de Aries, cariño. Me has sorprendido, mi querido Aries, porque yo siempre veo lo que es en el móvil, en el celular, quien del grupo de los 12 signos tiene más visualizaciones y en base a eso hago lectura bonus, cariño. Y veo, mi querido Aries, que en esta semana tú tienes, en tu primera lectura, 7000 visualizaciones. Entonces, tengo que hacerte tu lectura bonus, mi querido Aries. Me has sorprendido. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Todos los viernes, a las 10 de la noche, hora de España, vamos a hacer un espacio de reflexión. Con mis propias historias, fábulas o lo que quieran decir los ángeles o arcángeles, mi querido Aries. Muy bien, corazón. Vamos a empezar, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Gracias. 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 Amén. Amén. Es muy curioso, Aries, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que hay un hombre que parece un gigante y tiene lo que es como un lapicero, vamos a poner un lápiz, y hay como una lista, como que estuviera tomando nota, como que estuviera viendo inclusive lo que es el planeta Tierra, mi querido Aries. ¿Sabes qué siento, Aries? Siento que el ser divino, Papá Dios, es consciente de todo lo que te está pasando en estos momentos. Siento que, Papá Dios, cariño, va a hacer justicia lo que es en tu vida, Aries. Es como que estuviera transcribiendo las cosas negativas que te están haciendo. Es como que me hacen recordar para decirte, esto no se va a quedar así. Va a haber una solución, yo te voy a ayudar, Aries. Yo lo que siento, cariño, siento que en algún momento tú te has quejado a Dios. En algún momento has dicho, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tienen que pagar de esta manera? ¿Por qué esta persona se empeña tanto en hacerme daño? Porque muchas veces tú, cariño, reflexionas, meditas. ¿Acaso nunca sintió algo por mí? ¿Acaso yo no he formado una parte muy importante en la vida de él o de ella? ¿Por qué me tiene que tratar de esta manera? ¿Por qué me tiene que hablar de esta manera? Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, para algunos es tu ex, para algunos tu familia, tu entorno. Tú sientes que no es justo como ellos te están juzgando o te están sentenciando, mi querido Aries. Tú sientes esto. Otra de las imágenes que he visto, Aries, no sé si a lo mejor tú trabajas haciendo manicura, creo que se llama, ¿no? O de repente la persona con la cual tú estás lidiando siempre tiene las uñas bien cuidadas o se pone uñas acrílicas, creo que lo dicen, ¿no? Porque me ha mostrado unas manos pero con unas uñas acrílicas, uñas falsas, por decirlo así, Aries. Pero en su mano tenía como una ramita. No sé qué tiene que ver esto, Aries. Es como que si tú de repente, vamos a suponer, si tú de repente dices, Richard, me gustaría saber quién es esa persona que habla mal de mí. Ejemplo, me gustaría saber quién es la persona que me ha robado. Fíjate en sus dedos, sus uñas. Se cuida mucho las uñas. Pienso que puede ser esto, Aries. Vamos acá, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo, Aries. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo, cariño. Me sale la carta del caballero de bastos, corazón. Yo siento que muchos de ustedes, posiblemente, esta situación que te ha pasado, en la cual tú te estás quejando a Dios, en la cual Dios está tomando lo que es apunte, a ti te ha cambiado tu energía. Es como que, como que si tú de repente sentías tanto amor por él o por ella, o sentías un poco de compasión por esta persona, es como que sus actos, Aries, sus actos, ha hecho que simplemente se enfríe la poca consideración que tú lo tenías hasta este momento. En este momento, mi querido Aries, siento que muchos de ustedes, lo único que quieres es rescatarte. Lo único que quieres es tranquilidad, tu paz, tu armonía. Y lo vas a lograr, lo vas a lograr, cariño. Porque aquí te veo, mira, con la fuerza, como si fuera una serpiente, y tú estás encima. Te estás rescatando del fuego, cariño. Te estás rescatando del infierno, mi querido Aries. Has estado pasando por problemas muy difíciles, o estás pasando por problemas muy difíciles, cariño. Pero como yo siempre digo, muchas veces la gente, cuando sacas la carta del diablo, la gente dice, uy, esto es malo, malísimo. Pero depende, puede tener lo que es un mensaje positivo como un mensaje negativo. En este caso, la carta del diablo, que también lo puedo representar con la carta del caballero de bastos, por la imagen, nos hablan de esa ley de supervivencia, cariño. Cuando tú te estás ahogando, supongamos hay un naufragio, tú te estás ahogando, cariño, y no sabes nadar, y de repente hay una persona que está flotando, lo que tú vas a hacer es ir encima de esta persona e intentas mantenerte a flote, aún sabiendo que a lo mejor puedes ahogar a esa persona. Esa es la ley de la supervivencia. Eso es que tú te aferras a la vida. Te aferras. Entonces, en este caso, este mensaje te dice, No es porque tú seas mala persona, no es porque tú seas egoísta, es porque te tienes que rescatar, Aries. Porque si tú no te rescatas, nadie lo va a hacer por ti. Entonces ahora, yo te veo que estás pensando a futuro, tus proyectos, tus cosas, tus ilusiones, estás recogiendo tus pedacitos de tu corazón, cariño, tu autoestima, estás intentando recuperarte, Aries. Entonces, no tiene por qué ser malo, porque estás viendo por ti. Eso se llama ley de supervivencia, cariño. O te rescatas tú, o simplemente te vas, ya sabes a dónde, ¿no? Vamos a sacar más cartas, corazón. Vamos a ver, mi querido Aries, vamos a ver cartas. Te voy a sacar signos. Vamos a ver, signos, signos, signos. Signos, 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 cariño. Me sale Capricornio. Me sale Virgo. Otra vez Virgo. Escorpio. Muy bien. Iniciales, mi querido Aries, corazón, por Dios. Me gusta tu energía, cariño. Me gusta tu energía porque estás apechugando las cosas. Me gusta porque dices, no me voy a dejar vencer tan fácilmente, Richard. Les voy a demostrar que yo puedo. Les voy a demostrar de lo que yo soy capaz. Y esto no es maldad. Tú quieres rescatarte. La letra O, la letra J, la letra F, la letra V, y cierras con la letra I, Aries. Vamos a ver qué te dice el tarot del año, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Muchas veces, mi querido Aries, tú has pensado que todo lo malo que te ha estado pasando en estos momentos ha sido por culpa de ellos o de ellas. Y si tú me dices, Richard, ¿no será que a lo mejor yo he estado exagerando? No, no has estado exagerando, mi querido Aries. Esta persona te tomó tanta manía, te hizo la cruz, mi querido Aries, te tiene tanto rencor y resentimiento, que esta persona es capaz de vender su alma, ya sabes a quién. Mira, aparentemente parece una buena chica o un buen chico, pero tiene lo que es un basto que se convierte en serpiente. Y en el otro brazo, cariño, en la otra mano, una calavera, mi querido Aries. Sinceramente, cariño, con la persona que tú has estado, porque siento que muchos de ustedes han roto palitos, esa persona, cariño, era mala, era malo, corazón. Gracias a Dios que muchos de ustedes están reaccionando. Gracias a Dios que muchos de ustedes quieren rescatarse, Aries. Porque si no, ¿qué hubiera sido de tu vida, cariño? Aparentemente, este personaje, cuando las cosas marchaban bien, cuando tú le dabas todo a mano llena, dinero, caprichos, regalos, todo era perfecto. Cuando empezaba a faltar, empiezan los problemas. Se supone que una persona, si es tu pareja, o una persona que haya algo entre ustedes, tiene que estar en las buenas y en las malas. No solamente cuando tú lo complaces en todo, mi querido Aries. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás enfermo, que cuando tú estás arruinado, tiene que salir huyendo. No. Esta persona, cariño, cada vez que tú tenías problemas, lo único que hacía era absorberte. Muchos de vosotros han quedado endeudados. Muchos de vosotros, cariño, simplemente también han perdido amigos. La familia le ha dado lo que es la espalda. ¿Por qué? Porque has estado hechizado. Has estado hechizada, cariño, con una persona que está dispuesto, dispuesta a hacer cualquier cosa. Inclusive tiene lo que es el arte de la seducción. Vamos a ver. Me sale la carta del cuatro de espadas. Y tenemos lo que es la carta de las de Pentáculos. Este personaje, por favor, mi querido Aries, no te confíes. Aunque aparentemente parece que ha bajado la guardia, aunque aparentemente parece que esta persona ha cambiado, no ha cambiado, Aries. Cuidadito con que caigas otra vez en sus garras. Cuidadito. Richard me ha buscado. Me ha dicho que ahora las cosas van a ser diferentes. Quiere que le dé a lo que es una oportunidad. No ha cambiado, Aries. ¿Por qué? Mira. Aquí tenemos lo que es la carta del tres de bastos y la carta del cuatro de espadas. Quiero que te fijes en la carta del cuatro de espadas. El tiempo. Tú estás triste, derrotado, derrotada, pero mira la carta que sale al lado, la carta del A de Pentáculos. Mira esa mirada. Todo es visual también. El A de Pentáculos, cariño, son los deseos, lo que es en la parte material, dinero, deseos propios. Deseos propios. Todo lo que sea interés. ¿Me entiendes? Mira esa mirada, cariño. Esa persona tiene esa mirada de a lo mejor tú te das cuenta si tú si tú le has dado lo que es una oportunidad, tú te das cuenta que no te mira igual. O cada vez que de repente tú sales con él o con ella, no te mira igual. Hay algo. Hay un cambio aquí, Aries. O si esta persona es tu amigo, tu familia, una persona cercana que tú le has dado lo que es una oportunidad, hay un cambio. Tú lo notas diferente, Aries. y tú tienes que hacer caso de tu intuición. Tú crees que los ángeles, los arcángeles, como dicen en mi lindo Perú, están por las puras, te están enviando señales. Te están diciendo cuidado, 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 Aries. Cuidado. Si ya has caído en las garras de esta persona, no entregues todo al 100%, guárdate un poquito para ti, Aries, solo un poquito para ti, para que si te llegara a pasar esa decepción, y espero que no, porque seguro, cariño, tú me dices, Richard, yo lo quiero, yo lo amo. Esperemos que, esperemos que tú no seas de esta energía, que esta persona sea diferente, y yo sinceramente deseo de corazón que no te pase nada de malo, toco madera, cariño, toco madera, deseo que seas feliz con esta persona, pero, hazme caso por si acaso, cariño, no le entregues todo, guarda un poquito de tu corazón, por si acaso, a veces en la vida, mi querido Aries, hay que ser un poco desconfiados, solo un poquito, mi querido Aries, por favor, cariño, porque siento, yo siento que esta persona no viene con buenas intenciones, yo siento que trae algo, te está mintiendo, cariño, trae algo, y puede ser que tú me dices, Richard, pero el tiempo lo cura todo, seguro que ha cambiado, es que no veo cambios, cariño, no veo cambios, Aries, pero bueno, lo que sí te puedo decir, Aries, que tú estás cambiando, tú sí estás cambiando, y estoy seguro que muchos de ustedes van a optar por algo nuevo, muchos de vosotros se van a centrar en su proyecto, en sus estudios, en su trabajo, en su vida propia, en su familia, poquito a poquito, poquito a poquito, no podemos decirte, Aries, no lo hagas, porque yo te entiendo que cuando uno ama de verdad, es difícil, siempre buscamos el lado positivo de esa historia, siempre tratamos de buscar algo bueno en esa historia, aunque el mundo entero nos diga que no, nos volvemos ciegos, ciegas, pero eso es porque tú tienes un buen corazón, porque tú realmente has amado, tiempo al tiempo, Aries, ¿vale? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Opción uno, opción dos, pregunta lo que quieras. muy bien, corazón. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del mago es un Cid, puede ser que estás lidiando con otro, Aries, cariño. Opción dos, la carta del emperador es un Cid, Tauro, cariño. Quiero entregarte lo que es un mensaje de tus arcángeles y vamos a canalizar, ¿vale? La lectura bono son así, cariño. Espero que te guste. Vamos a ver un mensaje de tus arcángeles, un mensaje de tus arcángeles, cariño. Dice, maternizar. El arcángel Gabriel, del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. Vale, cariño. A veces, mi querido Aries, cuando el mundo nos da lo que es un sacudón, cuando sentimos que la vida nos está castigando, muchas veces una forma de protegernos es cambiando nuestro carácter. Te vuelves frío, te vuelves desconfiado, desconfiada, ya no quieres posiblemente entablar relación con nadie, y muchas veces quizás tus facciones son de una persona amargada, amargado, Aries. Pero, mi querido Aries, corazón, al margen de lo que haya pasado en tu vida, tú nunca cambies tu forma de ser. No permitas que una persona prácticamente se robe esa inocencia, esa alegría que tú tienes. Porque estamos en esta vida, cariño, para ser feliz. Estamos en esta vida para experimentar. El mundo, lamentablemente, es como una gran batalla. Cada persona carga su cruz, cada persona carga su historia, Aries. Pero lo que nos hace especial a cada uno de nosotros es nuestra esencia. Entonces, tú quieres que las cosas marchen bien en tu vida, no cambies tu esencia. Porque yo siento, cariño, que muchos de ustedes siempre han sido personas alegres, personas mágicas, personas con metas, con ilusiones. Pero ha pasado algo que simplemente te ha cambiado el chic. No permitas que esos individuos e individuas, simplemente, cariño, maten lo especial que tú eres. Recupera a tu niño y a tu niña interior. Quiero que sonrías. Eso es lo que te dice el arcángel Gabriel. Corazón. No intentes rescatar a todo el mundo porque no se puede. Cada persona toma lo que es su propia decisión. Cada persona rige su destino, Aries. Siento que muchos de ustedes quizás están intentando rescatar a un familiar, a tus hijos, o de repente a la persona que te gusta, que te agrada, Aries. Porque lo amas, porque lo tienes a precio. Pero cada persona es dueño de su destino. Si esta persona, cariño, te escucha, su mundo va a ser diferente. Pero si esta persona le gusta vivir como está viviendo, no permitas que te arrastre en su desgracia. Tú ya has puesto de tu parte, tú ya has hecho algo para que reaccione, para que tome conciencia. Si esta persona no toma conciencia, si esta persona no reacciona, ya no es tu problema, Aries. No te sientas mal por eso. Y esto mayormente pasa cuando tú eres padre, cuando tú eres madre. A lo mejor tienes hijos que en estos momentos están llevando su vida a mil por hora. A lo mejor están metidos en lo que es en problemas. Y a ti te gustaría que su mundo sea diferente porque eres su madre, porque eres su padre. Pero ellos son mayores, son adultos. Y ellos toman sus propias decisiones. Yo sé que esto suena frío porque para una madre, para un padre, no hay hijo malo, no hay hija mala. Pero a veces hay que tener lecciones en la vida para entender que lo que estamos haciendo es malo. Y a lo mejor a ellos les toca vivir lo que es una lección de vida. O a tu familiar, o a tus hijos, o a tu ex, o a tu pareja, mi querido Aries. Voy a limpiar estas semillas sagradas, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Antes de empezar, estoy sintiendo que una energía de contextura delgada, yo diría que no supera ni tendrá un metro setenta, un metro setenta y cinco, más no, o menos, cariño, o menos, de metro setenta y cinco para abajo. Es como que en ese momento se hubiera posado aquí Aries, pero está vestido de blanco. Vamos a ver. Aries están las energías. Otra vez le he sentido Aries. No sé por qué me ha mostrado una persona que está muy bronceado o moreno, morena, pero de ojos claros. Tiene ojos claros Aries. Algunos de ustedes, mira que yo no soy de hablar de salud, alguno de ustedes Aries tiene problemas en la piel, como unas eczemas, creo que lo dicen, ¿no? Y siento, cariño, que puede ser estrés, nervios, o simplemente ve al médico. Si el médico no sabe qué es lo que es, te recomiendo que te hagas una pequeña limpieza con el huevo, con el alumbre, cariño. Hay un problema en cuestión de la piel alguno de ustedes. No sé por qué siento que me dicen, dile a mi niño, a mi niña que se cuide. Siento como que me están hablando como si fuera una madre, sinceramente. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. No sé por qué me dice que tienes que soltar un rencor. Hay un resentimiento. No te culpo, tus motivos tendrás. Es muy curioso porque me habla también del tren. no sé si tú has perdido el tren o te dice que tienes que tomar el tren, pero me habla mucho de un tren. De un tren me dice. Últimamente tú, Aries, estás viendo como muchas aves. Hay muchas aves que te rodean, pero sinceramente no he visto que sea una paloma. Inclusive tiene un color algo oscuro. Es muy curioso porque he sentido esa vocecita que me dice es el reflejo del mal. Yo te recomiendo, Aries, te recomiendo, no pierdes nada. Un huevito seguro que lo tienes en la nevera, en la refrigeradora. Un huevito te va a valer cuánto, 20 céntimos o en tu país 50 céntimos o un dólar o un sol. Hazte la limpieza del huevo, Aries. Porque piensa que tú te vas a rescatar del infierno, mira, de un problema que estabas viviendo. La carta guía. Entonces, yo siento que para muchos de ustedes puede ser un cúmulo de energía, puede ser un mal de ojo, o puede ser que existe una persona cariño que a lo mejor como no ha podido lograr su propósito, intenta hacer algo por la parte espiritual. Entonces, trata de hacerte una pequeña limpia. No pierdes nada. Sé que mucha gente dice, qué manera de asustar a la gente. No. Si tú crees en el horóscopo, si tú crees en el tarot, sabes que esto existe. Y hay mucha gente mala, Aries. Mucha gente mala. Te recomiendo que intentes hacer esto. Una pequeña limpia, cariño. Esa limpieza del huevo, cuando tú entras a mi canal, al perfil, está como video popular. Creo que tiene un millón setecientos mil visualizaciones. Es video popular. Te recomiendo que lo mires, cariño. Vamos a ver. Luego también está la limpieza de la lumbre. Te recomiendo que lo mires. Que Dios y el universo me ayude. Me muestra un lugar donde hay como mira, uy, Dios mío, se ha parado aquí lo que es, yo lo digo cucula, son unas palomas salvajes grandes y es de color cenizo. Aquí hay un mensaje, Aries, aquí hay un mensaje, te lo juro, ya voló, pero es grande esa paloma, aquí hay un mensaje, cariño, yo, no es porque, no, que Richa quiere ganar fama, no, cariño, a mí el día que se me acabe YouTube, y espero que no, porque yo estoy feliz en YouTube, hago lo que me gusta hacer, gracias YouTube, I love you YouTube, sinceramente, miré a vender pollo, cariño, con mi madre, en su restaurante, pero, nada es por casualidad, hay que hacer caso a las señales, Aries, y yo siento que muchos de ustedes, hay algo que tienen que sacar, hay algo que tienen que sanar, y no todo tiene que ser brujería, no, no confundamos, las energías, Aries, las energías, cuando tú has discutido mucho con una persona, es como si hubiera visto una sombra aquí, no sé si ustedes la han visto, vale, cuando vosotros han discutido mucho con una persona, cuando ha habido mucha tensión en casa, o en tu trabajo, esa energía tú la acumulas, y tienes que soltar esa energía, Aries, tienes que soltar, porque si no, todo te sale mal, te bajo, tu pareja te deja, etcétera, etcétera, entonces, tienes que hacer algo, mi querido Aries, y vuelvo a decir, no todo es brujería, vale, a lo mejor, simplemente es un cúmulo de energía, pero a mí me ha sorprendido mucho, esa paloma, paloma salvaje, que son grandes, en Perú lo decimos cucula, cucula lo decimos, son palomas grandes, y como me mensaje, entregalo, tienes que hacerte una limpia, mi querido Aries, vale, no pierdes nada, es un huevito cariño, ya está, es solo un huevito, sigue los pasos del video, y vas a ver que hay un significado, algo va a salir, algo va a salir, te acordarás de mi cariño, algo va a salir, vamos a ver corazón, dos cartas de las características, dos cartas de las características, mi querido Aries, dos cartas, y gracias por tu apoyo, han sido punteros, muchos de vosotros cariño, hay una persona con la cual tienen hijos en común, porque me sale también lo que es el hilo de la vida, sea hombre o sea mujer, inclusive trabajan juntos, siento que su acercamiento no es muy sincero, ten cuidado, porque detrás hay una pared negra cariño, como que no es tan transparente esta persona, elemento tierra, capricornio, tauro, virgo, una persona de piel blanca, cabello negro, cabello castaño, también, mujeres igualmente, la carta del caballero de espadas, ten cuidado con los chismes, o de repente información falsa o negativa, a través de las redes sociales, ten cuidado con lo que haces, porque lo pueden utilizar lo que es en tu contra, mi querido Aries, no vaya a ser que alguna persona tiene algún secreto tuyo, no vaya a ser que alguna persona tú cuentes algo, y lo van a utilizar lo que es en tu contra, hay alguien de elemento aire, o cualquier otro elemento, que siempre está acosando, a lo mejor envía perfiles falsos, mensajes falsos, a lo mejor está hostigando a tu pareja, a ti, a tu familia, a tu entorno, no da la cara, pero es una persona que tiene una moto, es una persona que vive en un lugar donde el terreno es un poco arenoso, puede ser costa de playa, cariño, a lo mejor está un poco bronceado, bronceada, mira, aquí hay un águila, color negro, te acuerdas que te posiblemente te va a perjudicar mi querido Arias, entonces corazón trata de ser discreto con tus cosas, no pongas en aviso al enemigo, porque están buscando cualquier cosa para utilizar lo que es en tu contra, besitos, hasta la vida y sé feliz, gracias por tu apoyo, me ha sorprendido, si tú sigues así cariño, yo siempre te voy a entregar tu lectura bonus, te quiero mucho.